¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de Deporte. Yo soy Gabriel, el anfitrón de este canal. Y hoy estamos en un nuevo video donde vamos a aprender cómo hacer rigging o cómo agregarle huesos a nuestro modelo. En este caso, es necesario que ya tengan un modelo construido de manera anticipada. Si has visto los videos de mi canal, puedes acceder a ellos. Te voy a dejar algunos en la descripción para que puedas ver cómo hacer modelos en 3D. Yo recomiendo que para este video, pues, tengamos una forma humanoide. Ya sea que hayamos creado a lo mejor algún jugador o algún robot, como en este caso, para que podamos hacer esto de manera correcta y sencilla. Bueno, sencilla no tanto porque la verdad sí es un poco difícil hacer lo que es el rigging. Tiene bastantes pasos, pero te va a quedar bastante bien y muy profesional si lo seguimos de la manera correcta. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, pues, abrir nuestro modelo T-Pose. Yo voy a borrar algunas de las cosas que tengo aquí. Y al final del video nos va a quedar algo así. Vamos a poder mover las extremidades. Pero vamos a ver también un poco acerca de los aspectos de qué pasa, por ejemplo, si doblamos algo. Y se van algunos detalles como, por ejemplo, esto que está aquí. O a lo mejor del otro lado también. Entonces, vamos a ver esto de manera muy detallada. Para ello lo que voy a hacer es borrar mi armadura porque, pues, yo voy a crear una desde cero. Entonces, para crear nuestra armadura vamos a seleccionar nuestro objeto y voy a presionar Shift A y le voy a aquí donde dice Armature. Si se fijan, se creó este hueso grandote que, pues, está atravesando nuestro modelo, nuestro personaje. Entonces, le vamos a seleccionar el hueso y vamos a irnos aquí donde dice Object Data Properties, que es donde está esta persona como si estuviera saltando o corriendo. Y vamos a darle clic aquí donde dice In Front. Tenemos que desglosar este que se llama Viewport Display. In Front. Si se fijan, ya podemos ver con más detalle el hueso. Entonces, lo voy a poner justo en la parte de la entrepierna y lo voy a escalar muy chico. Lo voy a acomodar perfectamente. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle un nombre a ese hueso. Voy a presionar F2 y luego voy a hacer lo que es presionar aquí F2 y voy a poner el nombre. Le voy a poner hueso principal. Y ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es irme otra vez a modo de edición y con la tecla E de Extruir voy a hacer un hueso hacia arriba. Más o menos de este tamaño porque esto va a representar el abdomen. Y ahora vamos a hacer otro último hueso que llegue antes de la cabeza porque esto va a representar el pecho. Recuerden que con F2 es como nosotros ponemos el nombre. Le voy a dar clic y ya voy a terminar con esta parte y ya nada más creo la cabeza. Voy a seleccionar aquí arriba, aquí, y voy a poner otra vez F2 y voy a poner cabeza. Entonces ya he terminado con la parte vertical de mi esqueleto. Ahora yo tengo que crear las extremidades tanto superiores como inferiores que son piernas y brazos. Entonces voy a agarrar esta bola que está aquí y voy a hacer una extrucción de esta manera. Y a este hueso lo voy a llamar hombro punto L. Es muy importante que se ponga el punto L ya que esto Blender lo va a reconocer a la hora de hacer una simetría. Que pues la L significa left que es el lado izquierdo. Entonces left, el lado contrario sería right. Entonces Blender va a reconocer que tiene que haber un lado de derecho y lo va a crear a la hora de activar el modo simetría. Eso lo vamos a hacer ya que terminemos todos los huesos. Entonces hombro punto L. Y ahora hacemos otra extrucción aquí. Y a este lo vamos a llamar brazo punto L también, a que no se les olvide. Y luego vamos a hacer una extrucción más antes de llegar a la mano. Y a este se va a llamar antebrazo punto L. Y ya por último hacemos lo mismo con la muñeca. Este lo podemos llamar muñeca o mano como se les haga más fácil. Pero que tenga el punto L. Listo, ya lo hemos creado. Ahora vamos a irnos a lo que es la parte inferior. Vamos a crear las piernas. Voy a agarrar, otra vez en modo de edición, la bola más baja que está aquí. Voy a extruir. De tal manera que esto sea la pierna antes de que llegue a la rodilla. Voy a seleccionar el hueso y con la tecla G lo voy a mover hasta este lado. Ahora voy a agarrar la bola de abajo y voy a hacer otra extrucción más. Y voy a verlo del lado para poder hacer lo que es el pie. Hago otra extrucción. Lo pongo aquí. Y ahí está. Esta bola que está aquí yo la puedo seleccionar y la puedo bajar para que el pie quede de manera recta. Muy bien, entonces ya hemos terminado con lo que es la creación básica del esqueleto. Ahora lo que hay que hacer antes de seguir es irnos a las extremidades aquí donde hay dobleces que son el codo y la rodilla. Para que nosotros agarremos justo donde está la bola que representa el codo y la movamos un poco hacia atrás. Que quede tantito flexionada. Que sí sea notorio, pero no tanto. ¿Por qué? Porque Blender va a reconocer este doblez y va a saber que ahí se está tratando de algún punto de flexión. Tenemos que hacer esto tanto con el codo como con la rodilla. Entonces seleccionamos pues la bola que representa la rodilla y la vamos a hacer hacia enfrente. Ahí está. Muy bien, entonces ya hemos terminado con esta parte. Ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a seleccionar todos los huesos. Nos tenemos que quedar en modo de edición. Seleccionamos todos los huesos con la letra A y presionamos Shift-N. Nos va a salir este menú y tenemos que darle clic en View Axis. Esto nos va a ayudar a que cuando nosotros estemos trabajando en la manera de rotar los huesos, pues no tengamos casi ninguna dificultad. Ahora lo que vamos a hacer es regresar a la rodilla. Vamos aquí. Modo de edición. Y vamos a seleccionar otra vez la rodilla y vamos a hacer una extrucción de un hueso de esta manera. Vamos a hacer lo mismo en el pie, pero que este hueso sea un poco más chico. Ahora vamos a seleccionar el hueso de la rodilla y vamos a presionar Alt-P. Y vamos a darle clic al que dice Clear Parent. Ya que le demos clic, vamos a independizar este hueso. Lo vamos a mover hacia enfrente, más o menos con esta distancia. Y a este también le vamos a dar Alt-P, Clear Parent. Pero este no lo vamos a mover, lo vamos a dejar justo ahí donde está. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar el hueso de la rodilla y nos vamos a meter al menú que está justo aquí. Que si no me equivoco era acá. Y le vamos a dar donde dice Deform. Lo vamos a deseleccionar para que no nos deforme el hueso. Y hacemos lo mismo con el hueso que jalamos del pie. Le damos aquí en Deform y de esta manera ya no se nos va a deformar a la hora de estar haciendo lo que es los huesos. Ahora, estos también tienen nombre. Entonces vamos a seleccionar el hueso de la rodilla y le vamos a poner IK. Que esto significa Inverse Kinematics o Cinemáticas Inversas. Y le vamos a poner LegPole.L. Ahí está. Y aquí vamos a poner F2 IK Target.L. Recuerden que el punto L es muy importante. Esto nos va a ayudar a que se reconozcan los dobleces tanto del pie como de la rodilla. Entonces, cuando nosotros hagamos la simetría, estos van a aparecer también del otro lado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la pierna baja. Esta que está aquí. Y vamos a irnos a un apartado que se llama Pose Mode. Vamos a presionar Control Tab y vamos a buscar este que se llama Pose Mode. Muevo de pose. Que esto nos va a ayudar a estar flexionando los huesos. Entonces, ya que estemos ahí, tenemos que irnos al apartado donde está Bone Constraint. Que es esto que está aquí. Bone Constraint Properties, que es el que está hasta abajo. Y le vamos a dar clic aquí. Vamos a buscar este que se llama Inverse Kinematics. Que es lo que estábamos trabajando. Y ahora lo que vamos a hacer es, donde dice Target, vamos a seleccionar este gotero. Y vamos a seleccionar la armadura. Que en este caso, pues estamos hablando de nada más. Perdón, esto se borró. Otra vez. Ahí está. Nos metemos aquí y agarramos lo que es la armadura. O el hueso principal. Y aquí donde dice Bone, tenemos que escribir el nombre del hueso. Que en este caso, estamos hablando del Target. De este que está acá. Y en Pole, vamos a agarrar otra vez lo que es la armadura. Y en Bone, vamos a poner el hueso que nos hace falta. Que es el Leg Pole. Entonces, tiene que quedar de esta manera. Para que esto pueda funcionar. Ahora, si se fijan, hubo este doblez de hueso. Que nos pasó. No hay problema. Aquí donde dice Pole Angle, tenemos que ponerle 90 grados. Y esto va a regresar a su manera normal. Y aquí en Chain Length, vamos a poner 2. Esto nos va a ayudar a que el hueso se flexione de la manera correcta. Ahora, lo que tenemos que hacer es entrar en el modo de edición y conectar este hueso con este otro. Seleccionamos este. Luego Shift. Y volvemos a seleccionar este de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es presionar Control P. Y seleccionar este que se llama Keep Offset. De esta manera, si se fijan, se hizo una línea puntuada para que esto signifique que está conectado. Entonces, esto está funcionando de la manera correcta. Ahora, lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar el pie. Y vamos a irnos a donde dice Bone. Perdón. Vamos a irnos acá donde está el hueso. Y vamos a seleccionar Inherit Rotation. Que esto significa heredar la rotación. Y lo vamos a deseleccionar. Para así evitar que esto rote de la misma manera que rotaría la pierna. Porque puede ser independiente. Entonces, ahora vamos a seleccionar otra vez el pie. Y vamos a irnos a donde está el Bone Constraint. Tenemos que estar en modo de pose. Y ahora nos vamos aquí. Bone Constraint. Y vamos a darle click al que se llama Copy Rotation. Le vamos a dar click. Aquí donde dice Target, pues vamos a seleccionar lo que es el hueso principal. Y en Bone vamos a poner el nombre del hueso. Que en este caso, pues estamos refiriéndonos al Target. Ahí está. Y ahora si se fijan, el hueso, pues se colocó de esta manera. Para eso tenemos que invertirlo. Entonces vamos a seleccionar aquí en Invert. Vamos a presionar Y y Z. Y ahora nos vamos a ir aquí donde dice Target. Y vamos a poner aquí donde dice Local Space. Y Owner también en Local Space. Entonces aquí si se fijan, esto ya regresó a su forma normal. Por lo tanto, ya no nos va a estar dando ninguna dificultad. Antes de poder hacer lo que es el modo simetría, tenemos que asegurarnos que los huesos estén flexionando de la manera correcta. Como hacemos eso, aquí dentro de Post Mode podemos mover los huesos. Por ejemplo, si yo selecciono lo que es mi hueso principal y lo quiero mover. Si se fijan ahí, está rebotando mi pierna. La flexión la está haciendo de manera correcta. Este no se mueve. Es normal porque pues no forma parte del cuerpo y está nada más ahí para asegurarnos de los dobleces de manera correcta. Este nos sirve para orientar la rodilla. Si se fijan, si yo lo muevo, pues eso también se mueve. Lo cual esto significa que sí se hizo bien la flexión. Si yo flexiono la muñeca, se hace bien. Si yo flexiono el pecho, también esto se hace bien. La cabeza también se mueve para los lados. Entonces esto está más que correcto. Ahora ya estamos listos para hacer la simetría. Vamos a irnos al modo de edición. Selecciono toda la armadura. Voy a presionar F3 y voy a darle clic aquí donde dice Symmetrize. Y aquí si se fijan, ya se creó lo que es nuestra armadura. Salvo que aquí hay un problema. Parece que la pierna no tiene los nombres correctos. Entonces es cierto, no los pusimos. Entonces vamos a ponerlos. Vamos a poner aquí pierna.l. Pierna baja.l. Y pie.l. Ahí está. Se nos habían pasado los nombres al parecer. Ahora sí. Volvemos a agarrar toda la armadura. Symmetrize. Y listo. Ahí está. Entonces si se fijan, ya tenemos todas las extremidades. Tanto superiores como inferiores. Ya estamos muy cerca de terminar. Nada más que esto lo vamos a ver. Se los voy a dejar más que nada para que ustedes aprendan a utilizar esa herramienta. Y eso también ya va a depender de que quieren que su modelo flexione. Entonces, para poder hacer que esta armadura, que todo lo que estamos moviendo aquí, pues pueda mover también su modelo, lo que tenemos que hacer es entrar en el modo objeto y vamos a seleccionar la armadura. Primero la armadura y después vamos a seleccionar el modelo. Y luego le vamos a dar clic, bueno, control P. Bueno, creo que esto es al revés. Primero el modelo y luego la armadura. Sí, es correcto. Y luego le vamos a dar clic en control P y donde dice Armature Deformed with Automatic Waves. Deformación de armadura con peces automáticos. Esto significa, pues, que cada hueso va a estar distribuido a la parte del modelo que se está utilizando. Ya que lo hagamos, para comprobar que el modelo está pegado a la armadura, vamos a regresar al modo pose. Y, por ejemplo, si yo intento mover la cabeza, si se fijan, se está moviendo también lo que es, pues, algunas partes que es normal. Aquí también, si yo muevo mi brazo, se mueve, pero también se mueve gran parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque, como nosotros hicimos esto de manera automática, nuestro Blender a veces no es tan perfecto y detecta que algunas partes no están bien pegadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresarnos al modo objeto, seleccionamos la armadura y después el modelo. Y vamos a buscar aquí, en este menú, el que dice Weight Paint. Entonces, Weight Paint nos va a ayudar a que podamos distribuir de manera correcta los pesos de nuestro hueso con donde queremos que se muevan. Yo voy a hacer esto con la cabeza. Ustedes, pues, se van a llevar de tarea lo que es el resto del cuerpo. Entonces, yo selecciono la cabeza con Shift y, si se fijan, gran parte de mi cabeza está coloreada, pero aquí también se ve que resaltan algunos colores. Y eso significa que está llevándose también gran parte de estas partes del cuerpo, de esta parte, el pecho. Entonces, lo que tengo que hacer para poder borrarlo es asegurarme que el Weight esté en 0 y el Strength en 1. Y yo puedo quitar todo esto, que es lo que no quiero que esté, pues, moviéndose. Entonces, si se fijan, pues, además, este hueso controlaba gran parte, bueno, no gran parte, pero sí una parte de lo que es el abdomen y el pecho. Y aquí donde está el verde muy fuerte significa que es donde está controlado la mayoría. Todavía podemos hacer que controle más. Nosotros podemos poner el Weight en 1 y podemos colorear, pues, la parte principal, así lo más rojo posible, para que esto se mueva de la manera que nosotros queremos. Yo no quiero que se mueva tanto también la parte de atrás, o sea, sí, pero no tanto. Pero tengo que colorear y asegurarme que esté muy bien resaltado la parte que yo sí quiero que se coloree, que en este caso es mi cabeza. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a quitarle también los hombros, porque aquí sí están algo coloreados. Ahí está. Pueden moverlos, pero no tantito. O sea, no mucho más bien, tantito. Y yo creo que ahí está bien. Entonces, para asegurarnos que esto se haya distribuido de manera correcta, voy a regresar al modo objeto y luego voy a volver a Post Mode. Post Mode, aquí, Post Mode, con Control Tab. Y ahora muevo la cabeza y, si se fijan, ya no se mueve tanto algunas partes, sin embargo, ahí todavía quedaron algunos lugares pendientes. Pero la cabeza se mueve con mucha más facilidad y ya no es tanto lo que se mueve las demás extremidades. Esto es la parte que más toma tiempo, porque tenemos que estar asegurados de que nuestro modelo sí se mueva todo de manera correcta. Entonces, voy a regresar aquí al Weight Paint. Y le voy a quitar, mira, aquí tenía mucho por la espalda también. Voy a quitar todo esto. Y, pues, yo creo que ahí está. Aquí también tenía un poquito. Entonces, yo creo que con esto ya es más que suficiente. Ok, ahora ya me voy a regresar, ya para terminar el video. Voy a entrar a Post Mode otra vez. Y ahora sí muevo la cabeza y, si se fijan, cada vez es menos lo que se está moviendo. Entonces, a esto me refiero yo con Weight Paint. Tenemos que asegurarnos de que esté distribuido de manera correcta los pesos que queremos para nuestros huesos y para nuestro modelo. Ustedes háganlo, seleccionen cada parte del cuerpo y asegúrense de que esté en rojo completamente para que eso signifique que esté muy bien distribuido. Si ustedes quieren borrarlo, asegúrense de poner el Weight, el peso en cero, y borrar todo el resto del cuerpo en la pintura para evitar que se muevan esas partes también. Muy bien, gente, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y, sobre todo, servido. No olviden dejar su like y suscribirse. Y nos vemos a la próxima con mucho más contenido. Les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes.